Hola a todas y a todos, nosotras somos Laura Monsalve Lorente y María José Roy Romero, venimos de la Universidad de Valencia y vamos a presentaros nuestro proyecto trabajo llamado El Cine como Recurso Pedagógico en las Aulas de Educación Secundaria Obligatoria y bueno, esperemos que os guste. A continuación tenéis el índice en el que está la introducción, después veremos los objetivos, la metodología, los contenidos las conclusiones, las limitaciones y futuras líneas de investigación y por último las referencias bibliográficas. Estudiaremos el cine y la educación trabajando con dos de las posibilidades, de las muchas posibilidades que tiene y estas son la conciencia social y el adoctrinamiento y para ello juega un papel fundamental el pensamiento crítico. El estudio se ha focalizado en las películas y en las series y el papel que tienen en la etapa de la ESO. Hemos analizado un total de 18 películas y series distribuidas en 6 bloques, no pretendiendo hacer de este trabajo una unidad didáctica. Algunos de los objetivos del presente trabajo serían los generales, diseñar pautas para hacer un cine basado en valores dirigidas al profesorado de la ESO, analizar, clarificar y visibilizar los distintos usos del cine, dotar al profesorado con una propuesta de materiales, películas y series, fomentar el cine como un buen recurso educativo y no como una mera distracción en las aulas, además de hacer especial hincapié en el pensamiento crítico, este sería un objetivo específico, proporcionar al profesorado de la ESO una serie de listados de materiales actualizados, en su mayoría responder a las demandas de una sociedad cada vez más plural y cambiante y visibilizar colectivos LGTB+, minorías étnicas, fomentar la igualdad de género, etc. La metodología utilizada ha sido una metodología cualitativa, es un trabajo de revisión y búsqueda documental sobre la utilización del cine como recurso pedagógico en las aulas de educación secundaria obligatoria. El eje central de este trabajo es el cine para la conciencia social. Antes de empezar, volver a aclarar de que no se trata de una unidad didáctica, sino de una propuesta de materiales para que el profesorado pueda utilizarlo en las aulas de educación secundaria obligatoria. Además, se han analizado 18 películas y series para el fomento de la capacidad crítica, de las cuales 10 son películas y 8 son fragmentos de series, divididas en 6 bloques. Estos bloques son los que aparecen divididos por colores. El bloque primero es transmisión de valores feministas, el bloque segundo es colectivo LGTB+, el bloque tercero son estudios étnicos y todos están relacionados con la conciencia social. Como se puede observar, se ha dividido el contenido de este trabajo en fundamentación teórica, donde trataremos los temas expuestos en la parte izquierda de esta diapositiva y en el lado derecho los resultados, análisis de materiales, donde se expondrán unas tablas con las películas y series analizadas en cada bloque. Pero en esta presentación únicamente profundizaremos en tres películas y series, las analizadas en este trabajo. La legislación educativa tenemos actualmente la LOMCE del 2013 y como tal no existe ninguna asignatura centrada en el cine, pero bien es cierto que existe educación plástica y visual y las asignaturas transversales que surgen en la LOXE en las que se podría tratar la cuestión del cine. Después tenemos los medios audiovisuales como método de aprendizaje, que son unos medios para presentar información a través de sistemas ópticos y audiovisuales. Y es un recurso que cada vez más se utiliza en el aula. Existen distintos medios audiovisuales didácticos, estos son los medios visuales, los acústicos y los audiovisuales. El cine está cada vez más presente en los distintos ámbitos de educación y estos son en el ámbito formal, ya que en los institutos, por ejemplo, cada vez se utilizan más las películas o las series como métodos de enseñanza-aprendizaje. En el ámbito no formal sería, por ejemplo, en una academia de inglés la que se utiliza para aprender y mejorar la lengua. Y en el cine, en el cine se aprende, sería un ámbito informal y a través del cine, viendo una película de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, estás aprendiendo cosas que probablemente antes no sabías. Después, el cine como adoctrinamiento, una de las posibilidades con las que estamos trabajando. ¿Qué es el adoctrinamiento? Se trata de una imposición dogmática y se trata de la anulación de los derechos y no es un proceso educativo. Un ejemplo de esto sería una dictadura, las juventudes hitlerianas. Y Lenny Riefenstahl, con su filmación de El triunfo de la voluntad en 1935, sería un claro ejemplo de esto. Hay distintas formas, la radio, los periódicos, el cine, etc. Además, las marcas de ropa también son una forma sutil de adoctrinar. El pensamiento crítico es fundamental para evitar caer en el adoctrinamiento. La pedagogía crítica nace en la Escuela de Frankfurt de 1922. Esta es una corriente que propone una enseñanza que promueve cuestionarse creencias, leyes, etc. Uno de los principales propulsores es Paulo Freire. A nivel nacional, nos encontramos con Chaume Carbonell, un reconocido pedagogo, que habla de la importancia del cineforum, convirtiendo un espacio de libertad repleto de expresión crítica, ya que defiende que esta reflexión crítica es fundamental para evitar caer en el adoctrinamiento. Por otro lado, tenemos el cine como arma para la conciencia social, ya que hasta ahora habíamos visto el cine como forma de adoctrinar y la importancia de la capacidad crítica. A continuación, nos centraremos en los siguientes temas sociales. El feminismo y el cine. Un ejemplo clave de todo esto sería la serie de Scam España, del 2018, donde de manera inconsciente en un baño aparecen unas chicas y están hablando sobre ciertos temas. Y de fondo aparece en la pared escrito un mensaje que dice así. Somos más fuertes que un Nokia. Lo que se refiere de manera cómica a lo que son las mujeres, mujeres fuertes. La diversidad del cine. La diversidad del cine se puede ver reflejada en la serie de 13 Reasons Why, en casos de bullying o en casos de suicidios adolescentes y la diversidad que hay en la serie en general. En cuanto a la educación afectivo sexual y el cine, un ejemplo de esto sería la serie de Sex Education, donde Otis, el protagonista, da consejos a sus compañeros a cambio de dinero por tratar temas como, como por ejemplo, la masturbación femenina, la masturbación masculina, la eyaculación precoz, etc. En cuanto a las drogas y el cine, existe la película de Trainspotting, de 1996. Esta es una película que incita a las personas que la están viendo a cuestionarse muchos aspectos de su vida y recorre todo el proceso del protagonista en su proceso de dejar las drogas. Como se puede observar, en este apartado podemos encontrar los diferentes bloques con sus respectivas películas analizadas y series, de las cuales a continuación nos centraremos en tres de ellas. El primero de los materiales que trabajaremos es el de SCAM España. Esta es una serie idónea para trabajar con el alumnado de educación secundaria obligatoria, ya que promueve una gran cantidad de temas para la conciencia social, como lo son el colectivo LGTB+, el feminismo, etc. La serie tiene como protagonistas a cinco adolescentes, de las cuales cada temporada se centra en una de ellas. Trabajaremos con el capítulo 7 de la temporada 2, centrada en Chris. Chris es una chica bisexual que acaba de salir con otra chica y que está recibiendo bullying por parte de sus compañeros de clase. Y un amigo suyo mantiene una conversación con ella por tal de animarla y le dice que se imagina un universo paralelo en el que una chica quiere decirle a sus madres que es heterosexual. Las competencias que promovería esta escena serían las que aparecen en la diapositiva. Y la propuesta de actividad para realizar sería la representación de una obra teatral, en la que tres alumnas hiciesen dos de madres y otra de hija que le dice a sus madres que es heterosexual. En base a esto surgirían reacciones y puede dar pie a un debate que promovería la capacidad crítica del alumnado. Pese a que esta película no es actual como la mayoría de las películas analizadas, se trata de una afirmación que al tratar temas como educación sexual, autodescubrimiento y autoexploración, da pie a que pueda ser trabajada en el aula, haciendo que el alumnado pueda poner a prueba sus conocimientos sobre un tema en cuestión, que sería la educación afectiva o sexual. La sinopsis es que Richard y Emeline son dos niños que naufragan en una isla desierta y quedan completamente alejados de la sociedad. El contenido sería que Emeline y Richard experimentan con la autoexploración de sus cuerpos, dejando en evidencia la necesidad de una buena educación afectiva o sexual, los cambios físicos que sufren, que sería como, por ejemplo, cuando le viene su primera menstruación a Emeline, cuando tienen las primeras relaciones sexuales, en ambos casos no saben cómo actuar, ya que desconocen completamente estas situaciones, o cuando, tras tener relaciones sexuales, Emeline se queda embarazada. Las competencias que puede promover esta película serían el diálogo entre el alumnado, la capacidad crítica, etc. Y la propuesta de actividad sería que ir parando la película y hacer sentir al alumnado protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole preguntas como, por ejemplo, ¿por qué siente Emeline en la tripa patadas? ¿Qué es lo que puede indicar esto? En esta película se tratan temas como la drogodependencia, los problemas familiares o las relaciones tóxicas. La historia se centra en Nick Schaeff, un joven con problemas de adicción a la metanfetamina y la relación cada vez más deteriorada con su padre. El contenido a tratar es la perjudicación del núcleo familiar entre Nick y David, los protagonistas de esta historia. Además, las recaídas con las drogas de Nick, el conflicto interno que tiene el protagonista y la comprensión de David, su padre. Además, promueve competencias como la capacidad de empatía, mejorar el conocimiento del alumnado sobre el concepto de adicción a las drogas, etc. Una de las propuestas de actividad sería la reflexión y las preguntas en el aula de una manera abierta y sin ningún tipo de tabú. Se ha podido comprobar que el cine tiene múltiples posibilidades educativas entre las que juega un papel muy importante la capacidad crítica de la persona expectante. Se han adquirido una serie de destrezas y competencias tanto a nivel personal como profesional. En cuanto a la actualidad de las películas y de las series analizadas la mayoría de 2015 en adelante, esto se debe a que así se conseguía una mayor cercanía con el público adolescente. Además, en todo momento se ha analizado un material que pueda posibilitar el cine como herramienta de aprendizaje basada en valores positivos. Finalmente, el cine se debe utilizar como recurso educativo y no como mera distracción en las aulas. Una de las limitaciones con la que nos hemos topado en la realización del presente trabajo ha sido la limitación de espacio ya que en un principio se pretendían analizar un total de 30 películas y series divididas en 9 bloques. Por eso resultaría interesante como futura línea de investigación ampliar los materiales y los bloques. Generalmente, el cine utilizado es el mundialmente conocido debido a que la aparición en las películas y en las series de actores y actrices más de moda entre el público adolescente puede conseguir captar la atención de este alumnado y hacer que llegue mejor el mensaje. Con futura línea de investigación resultaría interesante utilizar más un cine independiente y no tanto unas grandes superproducciones. Además, en todo momento se ha pretendido que el análisis de materiales sea objetivo. Pese a esto, es evidente que en un análisis de materiales depende la interpretación de cada persona y de sus convicciones y de sus fundamentos. Además, uno de los grandes fuertes de este trabajo son los temas tabús con los que se podrían trabajar en mayor medida en unas futuras líneas de investigación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.